nos dirigimos a la cueva de la vieja del monte personaje de la mitología leonesa quemasa pan en su cueva para mandárselo a los niños a través de sus padres junto con avellanas manzanas etcétera cuando éstos venían a trabajar al monte no la podréis ver ahora porque está en el bosque buscando avellanas y frutos silvestres sólo se la puede ver en navidad cuando baja a ver a los niños así que esta cueva hay que verla en navidad mira ahí está el osito hay que miedo Mira, el restaurante de la vieja aquí, 86,20 Se pone la luz aquí Hola 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 Vamos para adelante, espera, espera Mira, está oscuro, tiene que poner la linterna, pero no se ve ni nada. Esto está lleno de agua y de charco, así que hay que tener un cuidado aquí. Impresionante. Cuidado, eh. Vamos a ver. A lo mejor nos la hacen el hechizo. Está precioso. Está muy bien hecha de fuego, eh. Sí, hay algo aquí. A ver. Ah, coño, no tiene fin. O sea, está el fin, perdona. Sí. Ahí no hay nada. No hay nada aquí. Aquí es donde había... Han dicho, no hemos dicho nada porque... Allá está. Esperaba algo más. Pues nada. Esta es la cueva. Lo más bonito es lo que hay fuera. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí vamos. Así es la cueva. Mira. Soy yo. Buenas,assembly. ¡Suscríbete al canal!